Todos los días se durmarán delante de Jehová Todos los días se durmarán delante de Jehová Toda lengua confesará que tú eres mi salvador Y vamos con las palmas arriba, y vamos con las palmas arriba Y vamos con las palmas arriba, y vamos con las palmas arriba Yo soltaré, y con otro herido de la manada Yo soltaré, y con otro herido de la manada Vamos a alabarle, dice la palabra Todos los días se durmarán ante la presencia de aquel Dios Todopoderoso Toda lengua confesará que Jehová es el salvador ¡Aleluya! Siempre adelante con Cristo Toda la iglesia de Dios Todos los días se durmarán delante de Jehová A todos los días se durmarán delante de Jehová A toda lengua confesará que tú eres mi salvador A toda lengua confesará que tú eres mi salvador 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 Que suba la alabanza, que suba la alabanza, que suba la alabanza, que suba la alabanza Arriba, arriba, arriba Eso es, lluvia celestial, lluvia celestial Si tú quieres ir al cielo, prepara tu corazón Y con ayunas y oración, me he preparado de presentar Si tú quieres ir al cielo, prepara tu corazón Y con ayunas y oración, me he preparado de presentar ¡Eso! ¡Aleluya, aleluya! Como estamos, Iglesia de Dios, estaremos preparados Para irnos con nuestro amado Jesucristo Aleluya, prepárate, con ayunas y oración No vayamos a llorar, Iglesia Vamos a alabanza con gusto, con gusto, con gusto, con gusto, con gusto Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, 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 vive para siempre